Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Mayuntrupa, atleta de Team Winner. Actualmente soy instructor y creador del programa Best Fit Localizado. Y como instructor de clases grupales, me es difícil controlar mi alimentación y mi entrenamiento personal. Por eso yo me complemento con la línea de productos Winner Nutrition. Bueno, mi día comienza con las mañanas, con mi toma de Glutabol, para ayudar a cuidar la felicidad de mis músculos. De seguida tomo mi desayuno nutritivo, si tiene que ser nutritivo. Luego me alisto para ir al trabajo y en el trabajo, durante mi desempeño en clase, siempre tomo el beca de Winner. Pues me ayuda a tener energía, me ayuda a recuperarme más rápido. Luego de mi trabajo en las mañanas, tengo que entrenar, porque todo va de la mano. Mi entrenamiento cardiovascular con las rutinas que hago y pues mi entrenamiento muscular en máquinas. Y para eso tengo el full weight, que me ayuda a asegurar ese entrenamiento y que los resultados sean mucho mayores en las ganancias de volumen de repente en las zonas que deseo. Y sobre todo va a tener buenos resultados. Mi experiencia con ellos me ha demostrado que es para cualquier entrenamiento, ya sea profesional o de aquella persona que busca solo verse bien. Por eso recuerda, aliméntate bien, descansa bien, entrena con Best Fit localizado y sobre todo utiliza y complementa tu entrenamiento con los productos Winner Nutrition.